Música Sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Mernos 2 Freaky Yo seré su conductor José Lizama Y yo soy Carolina González Nuestro programa está dividido en tres secciones Anime, películas y videojuegos Así que no se olviden de vernos todos los viernes Y sean parte Algo Laysol que aparecerá en cualquier minuto reporteando Nuestra hermosa cámara grafa Valentina Fernández Que siempre se encargará de que nosotros nos veamos bien Y no menos importante, nuestro director y editor Que se encargará de que esta magia surja Comencemos José, ¿de qué trata tu sección? Anime en todas sus variedades, noticias y actualidad Para empezar, les contaré una noticia sobre un anime ya conocido Pero es su secuela Esta secuela es Go Jazz Tres mecas Que se centra principalmente en la historia ¿Cómo crees tú que va a ser el recibimiento en nuestro país de esta serie? Como ya se sabe, el anime Go Jazz fue uno de los pocos traídos al doblaje español a Chile Por ende esperamos que esta nueva secuela sea igualmente Y sea muy bien recibida por todo el mundo Y por todos los fans al igual que la anterior Esperemos que sea así entonces ¿Y qué más tienes para contarnos José? También tengo Ghost in the Shell Recientemente se supo que se estrenaría un nuevo manga anime Sobre esta nueva serie Será producido y dirigido por Y ya está produciendo actualmente en su cuello Y ya está produciendo son es unもの también Y ya está produciendo un nuevo anime de Model 3 ¡No! Y ya están produciendo son nuestros hijos Y ya están produciendo por otroivi Y ya está produciendo con su City Y ya están produciendo losrios Y ya está teniendo en suerte Y ya está detailedado Y quién tiene que vine Pero que difíciles los nombres, ojalá no sean difíciles escribirlos. ¿Me te imaginas que tan difíciles son escribirlos? Para continuar... ...se presentó Yu-Gi-Oh! Be Right. Este anime consta con la producción de todos sus anteriores productores y compositoras de música. Así que no se pierdan Yu-Gi-Oh! Be Right por todo YouTube y por los canales afiliados de TV Toy. Pero me informan desde arriba que José Pablo ya no se aguanta más. Lo único que quiere es contarnos acerca de los próximos videojuegos que saldrán a la venta. Adelante José Pablo. Me creería si te dijera que aprender a programar es tan fácil como jugar un videojuego. Pues así es. O al menos lo que nos propone Microsoft con su nuevo proyecto Minecraft Education Edition. Este juego se especializa tanto para profesores y alumnos que busquen enseñar y aprender a programar. Con más de 100 países sumados a esta nueva iniciativa salimos a la calle a preguntar a la gente qué opinaba y estas fueron sus respuestas. ¿Qué me dirías si te dijera que aprender a programar sería tan fácil como jugar un videojuego? Pero ¿cómo crees que se podría plantear esta nueva idea? ¿Tú crees que podría ayudar a nuevos programadores salir a este nuevo ambiente? O sea, podría sí ayudar, podría ayudar mucho en verdad, pero el tema de la capacitación que tengan en donde sea de calidad y básicamente como si es que pueden conseguir un lugar donde emplear su labor. Eh, ¿estaría bueno? ¿Dónde? ¿Cuál? Microsoft está preparando una nueva versión de Minecraft especializada para tanto profesores y alumnos para que puedan atender... ¿De Minecraft? Sí, para entender las bases de lo que es la programación. ¿Crees que ayudaría a las sociedades? Demasiado. Sería muy bueno. Aunque en realidad nunca he entendido lo que es Minecraft. ¿Qué me dirías si te dijera que por jugar un videojuego puedes obtener habilidades que puedas usar en un futuro trabajo? Te creo, totalmente. ¿Y crees que sería un aporte a la sociedad para las nuevas generaciones? Podría ser. Depende de cómo se toma el conocimiento. Por ejemplo, ahora Microsoft está desarrollando un juego en el que puedes aprender a programar a través de un videojuego. ¿Crees que podría ser algo útil para las personas que estén aprendiendo a programar a través de él? Oigo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y crees que esas personas puedan tener una buena carrera laboral teniendo esa base? Sí, o sea, siempre y cuando no se centren en lo que conocen y estén abiertos a distintos conocimientos. Obvio. ¿Y qué opinas tú sobre la pregunta que hizo? Y la verdad es que los profesores tienden en esta nueva actualización de Minecraft para poder que los niños aprendan nuevas cosas. A continuación se les presentará la mejor sección de este programa. ¿No es así Carolina? Así es, porque el poder femenino está aquí para quedarse. Mi sección trata sobre las películas de ciencia ficción y anime. En español, Una voz silenciosa. Esta película fue estrenada el 16 de septiembre del año 2016 en Japón, pero en nuestro país se estimaba que se estrenaría el 5 de mayo. Por problemas que aún no han sido anunciados hacia nuestro público, esta película se estrenará el 17 de junio recientemente en nuestro país, lo que ha creado una indignación en nuestros espectadores. Esta película trata sobre el acoso escolar que se vive en Japón y cómo estaba afectando a los personajes mediante van madurando y avanzando en edad. Un muy buen tema, esperamos verla. Así es, esperamos que nuevamente no cambie la fecha. La siguiente película que les traigo es Alien Covenant. Esta película está dirigida por Riley Scott y protagonizada por Michael Fassbender. Esta película fue estrenada el pasado 19 de mayo en nuestro país. Cuenta la historia de una nave colonial que viaja a un nuevo mundo en busca de un paraíso, pero al llegar allá se encuentra con un mundo lleno de oscuridad y mundial. La última película que les traigo es Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Esta película, como ya saben, fue estrenada el pasado 27 de abril en nuestro país. Y aunque no lo crean, tras un mes y medio aún sigue en cartelera, lo que significa que aún pueden verla. No, solo no sabía eso. Bueno, eso es intenso. ¡No! Pero ¿qué hora estáis? Yo aún no veo esa película. ¿Todavía no la ves? Nadie dice ni siquiera la 1. Pero vamos a verla. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Yo como yo y la cara vamos a seguir a verla. La nueva película de Guardianes de la Galaxia la tenemos que ir. Pero no te olvides seguirnos en nuestro Facebook menos 2freaky. Y en nuestro Instagram menos 2freaky show. Y no se olvides darle manito arriba a este video. Y no olvides suscribirse al canal de Tomadores porque todos los días no estaríamos subiendo un nuevo capítulo de este nuevo programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden que somos menos 2freaky.